¿Podemos pecar? Sí, absolutamente. Por lo tanto, no nos conviene pecar. Pero si pecáramos nosotros, ya la condena penal no se puede aplicar sobre nosotros. Ninguna condenación de carácter penal, ninguna condenación a la muerte del infierno, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte era la ley de los mandamientos, que estando vigente penalmente, al infringirla, quedamos condenados. Pero ahora ya no, porque Cristo la abolió penalmente. Especios 2, versículo 15. Aboliendo Cristo en su carne, en la cruz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado, Romano 5.3. El pecado no puede ser imputado no habiendo ley. Y cuando Cristo abolió la ley, en el aspecto penal, cuando pecamos, porque pecar es infringe la ley, 1.4.4, la condena penal no se puede aplicar sobre nosotros, porque la ley penalmente quedó abolida. Es como la ley del tránsito. Cuando uno infringe la ley del tránsito, se arriesga dos condenas. La condena civil, multa económica, y la condena penal, para la persona. Si la autoridad le da abolición a la ley del tránsito en el aspecto penal, cuando la persona choca, viola la luz roja, comete infracciones en la ley, solamente tiene que pagar multa económica. Ya nunca más va a la cárcel, o nunca más se arriesga a ser condenado a la muerte. Suponiendo que una autoridad, un presidente, la ley del tránsito la deja nula en el aspecto penal. Entonces la persona irresponsablemente bebe alcohol, en vez de detenerse en un disco pare, cruza, cruza irresponsablemente, y viene una persona en su justo derecho, y se genera un choque, hay muerte, la persona es condenada solamente civilmente. Una multa económica. Nunca más va a la cárcel, porque una autoridad abolió la ley del tránsito en el aspecto penal. La ley divina, la ley de Dios, cuando uno infringe la ley, peca. Primera cuantos es cuatro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Eso es pecar, infligir la ley divina, los mandamientos. Pero si Cristo en el aspecto penal le da abolición, entonces cuando nosotros pecamos, la condena ya no es penal, es moral. Es como una persona que se enfrenta a un disco pare, borracho, choca, mata personas, y solamente las condenas son civiles, multas. Ya no puede nunca ir a la cárcel, nunca más va a enfrentar el pelotón de fusilamiento por haber dado muerto a otras personas, porque la condena penal de la ley del tránsito quedó abolida. La ley divina quedó abolida penalmente. En Mateo 5, versículos 17 al 18, Cristo dijo, no penséis que he venido a destruir la ley, o los profetas, no he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto digo que hasta que nos pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. No penséis que he venido a destruir la ley, o los profetas, no he venido a destruir, sino a completar. Entonces, cuando nosotros leemos la mala traducción de las Biblias Católicas, leemos, no penséis que he venido a abolir, a abrogar la ley, o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Está mal traducido. El original dice, no penséis que he venido a destruir, no a abolir, no a abrogar, sino a destruir la ley de los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. No a cumplir, sino a completar. Porque de cierto digo que hasta que nos pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Entonces, cuando el Señor vino a este mundo y le dijo a los fariseos, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, más yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ahí está completando la ley del Señor. O sea, si antes pecar contra Dios era cometer adulterio, ahora es cometer adulterio y también pensar cometer adulterio. Ya pecado de pensamiento en el corazón, ni siquiera llevarlo al hecho, sino que solamente pensarlo. Si antes pecar era matar, ahora pecar contra Dios, cometer infracción a su ley, es matar y enojarse contra el prójimo. Mateo 5, 17, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, más yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo que ha despuesto al juicio. O sea, si antes pecar contra Dios era matar, ahora es matar, pero también es enojarse contra el prójimo. O sea, le vino a subir, le vino a subir el alto nivel de exigencia moral, el alto estándar moral que tiene la ley divina, que para el hombre es inalcanzable de poderlo cumplir, lo vino a dejar más inalcanzable de poderlo cumplir. Si antes pecar era cometer adulterio, ahora es cometer adulterio y desear cometer el adulterio. Mateo 5, 21, Mateo 5, 27, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, si antes pecar contra Dios era cometer adulterio, ahora es cometer adulterio y desear cometer el adulterio, sin llevarlo a cabo. Mateo 5, 19, porque del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Dos puntos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las inmoralidades sexuales, las difamaciones, las blasfemias, salen. Nosotros acá, acá, diariamente, pecamos de pensamiento a través de diferentes estímulos externos a nosotros. Todos los días, pecados de pensamiento, pecados por omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, 17, por omisión de hacer lo bueno. Y todos sabemos hacer lo bueno. Y sabemos hacer lo malo. Nadie no es víctima. Nadie no es inocente ante Dios, porque tenemos la ley escrita en el corazón. Romanos capítulo 2, la conciencia que nos acusa. Entonces, el Señor vino no a destruir la ley, sino que la vino a abolir penalmente, dejándola vigente moralmente. Entonces, la ley, la ley de Dios, los mandamientos, cuando uno infringe la ley de los mandamientos, cuando desobedece los mandamientos, peca. Pero cuando la ley quedó abolida en el aspecto penal, sino que quedó vigente en el aspecto moral, la condena por pecar contra la ley de Dios es moral. Eso ya no es pena de muerte para el alma, eso es vida eterna para el alma pecadora. Romanos 5, versículos 2 y 13, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5, 12, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Aboliendo penalmente, aboliendo su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Efesios 2, 16, Efesios 2, 15. Y donde no hay ley no se inculpa de pecado, entonces Cristo nos dejó incondenables penalmente. Al entrar por la puerta estrecha, al cometer pecados, nos vamos a quedar exentos de las condenas que se vienen sobre nuestra vida en este mundo por pecar, que son de carácter moral. Y las consecuencias son dolores, sufrimientos, enfermedades, pérdida de la salud, pérdida financiera, pobreza, pérdida familiares, pérdida de amistades, pleitos, pérdidas matrimoniales, sufrimientos, pérdida de la salud, pérdida financiera, pobreza, pérdida, pérdida, incluso la pérdida de la vida física, pecado de muerte de 1 Juan 5, 16, pero nunca más la pérdida del alma, porque el alma al entrar por Cristo quedó inmortal con vida eterna, va al cielo, a todo evento. Ha creído en el resultado de que Cristo había muerto por los pecados de usted, que es la inmortalidad para su alma, la vida eterna, para terminar, para terminar. El mundo entero está bajo el maligno y todas las personas del mundo bailan y viven al son del maligno. Para que una persona pueda escapar del lazo del diablo, tiene que arrepentirse. Según de Timoteo 2, 25, que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si la persona no se arrepiente, jamás podrá conocer la verdad y seguirá en el lazo del diablo. Toda la gente del mundo va marchando rumbo al infierno, siguiendo, engañado por Satanás. Satanás es cual flautista de Hamelin, que inventó las religiones, inventó Hollywood, las películas, para que las personas vayan adormecidas, engañadas, mueran y se vayan al infierno. Y aquí hay mucha gente muy buena, muy buena. Fíjense ustedes que la historia del rico y Lázaro, que nos cuenta el Señor, en Lucas 16, cuando dice había un hombre rico que se vestía cada día de púrpura y carmesí, se vestía cada día de lino, de lino fino y púrpura, hacía cada día banquete con esplendidez y en la insumación, en las puertas, había un mendigo llamado Lázaro, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice el Señor, murió el Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el mendigo, perdón, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y fue sepultado. Murió el rico y en el Hades, es decir, en el infierno, abrió sus ojos estando en tormento y vio a Abraham en su seno. Esa región, el seno de Abraham, era un lugar que Dios le llama el paraíso, en la Biblia, que está en el centro de la tierra. Ese lugar ahora está vacío de gente, vacío. Cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, Él descendió, cuando Él fue sepultado, Él descendió a las partes más bajas de la tierra y le fue, primero, a predicar espíritu encarcelado. Cuando se habla de espíritu encarcelado, se está hablando de ángeles caídos, no se está hablando de almas humanas. Dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6 y 7, y a los ángeles, los ángeles son espíritus. En hebreo, capítulo 1, dice, ¿qué es lo que son los ángeles? ¿No son todos espíritus ministradores enviados en favor de aquellos que serán herederos para salvación? Claro que algunos de esos ángeles se rebelaron, abortaron esa misión. Entre ellos, Satanás y los ángeles se rebelaron contra Dios siguiendo a Satanás en la rebelión. Satanás lideró la rebelión angélica contra Dios. Entonces, son espíritus caídos. Entonces, cuando dice, digamos, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, que eran personas con vicios contra naturaleza, sodomitas, de la misma manera que estos ángeles, igual. Entonces, estos ángeles que están guardados en prisiones de oscuridad, no están en el infierno, sino que están en un lugar de oscuridad, prisiones eternas, ahí están espíritus. que, según Pedro dice, en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice que en el Espíritu Cristo bajó a las partes más bajas y les predicó a espíritus encarcelados. No les predicó a almas humanas, no, les predicó a espíritus encarcelados, los que tienen relación con los días de Noé. En Génesis, capítulo 6, dice que y los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. O sea, una cruza de cierta casta de ángeles que abandonaron su propia morada con seres humanos. O sea, en los días de Noé. Entonces, 1 Pedro 3, 19, ahí Pedro nos dice que el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra y les predicó a espíritus encarcelados, o sea, ángeles caídos. ¿Qué tendría que el Señor predicarle a estos espíritus encarcelados? No tengo la menor idea, no ha sido revelado. En Deuteronomio 29, 29, dice, las cosas escondidas del Señor pertenecen a Él, más las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. ¿Ya? Deuteronomio 29, 29, creo que. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Así que, si no está revelado, entonces, son cosas secretas de Dios. No está revelado, ¿qué fue lo que el Señor le vino a predicar a estos espíritus encarcelado? No está revelado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, no está revelado qué fue lo que Cristo le vino a predicar a estos espíritus encarcelados. Son cosas secretas de Dios, pero esos espíritus son ángeles caídos, no son almas. No, las almas humanas están en el infierno, esperando en tormentos el juicio. O sea, Cristo no tiene, nada quiere predicarle almas condenadas, nada. Ellos ya tuvieron su oportunidad aquí y ahora Cristo los va a ver a ellos en el juicio, a ellos. Pero Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra a predicar espíritus encarcelados, 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, 19, pero también bajó y tomó a toda la gente que estaban en el seno de Abraham, los creyentes, los creyentes antes de Cristo, los tomó y se los llevó al cielo. Tomó cautiva la cautividad. Efesios 4, versículo 8, entonces el Señor cuando descendió a las partes más bajas de la tierra, descendió plenamente como Dios, como Dios absoluto, no como un condenado, no como una persona que está en muerte eterna, sino que Él descendió como en su Deidad, unido al Padre, ¿verdad? Y le predicó los espíritus encarcelados, 1 Pedro 3, 18, y también fue y tomó cautiva la cautividad que estaba en el seno de Abraham, donde estaba Abraham, estaba Lázaro, Saúl, mi hermano en la fe Saúl, David, mi hermano en la fe David, porque los pentecostales que están en la oscuridad, ellos dicen que Saúl está en el infierno, entonces son personas que están en plena oscuridad, dependiendo de su conducta moral, están en la dependencia de las obras de la ley. Ya, entonces, todas estas personas, entre ellos Job, porque Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, o sea, Job es un ejemplo de aquellos que antes de Cristo entendían que por haber pecado estaban condenados, pero que tenían que ser redimidos, y que había un Redentor, ellos sabían que un día iba a venir un Redentor del cielo, tal vez no lo conocían como Cristo, como nosotros sí lo conocemos ahora, después de Cristo, pero entendían que ellos tenían que ser redimidos. Hay mucha gente que dice, ¿y qué pasa a un Ulises con la gente que estaba en las cavernas, en los montes del Himalaya, en la Amazona, en la Cerva de Bureo, esa gente que nunca han oído de la Biblia? Todo ser humano tiene una ley escrita en el corazón, todo ser humano, a partir de Adán. Adán le dio ley a Dios, que tenía un mandamiento, Génesis 2.16, De todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, más del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él porque el día que de él comier exactamente morirás. El día que Adán desobedeció y comió del fruto, murió espiritualmente. Su alma quedó viva pero condenaba a morir. Entonces, los hombres saben que hay un Dios. Nacieron Caín y Abel. Caín y Abel ofrecieron a Dios ofrendas por sus pecados. Caín ofreció de los frutos que él cosechaba, pero Abel un cordero. Ya Abel entendía que era vida por vida, que la salvación que la condena es la muerte por pecar, más la salvación es vida por vida. Una vida inocente, un cordero, ofreció un cordero. Entonces, Abel era un creyente salvado. Caín un incrédulo. Caín mató a Abel y así la generación. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 14 al 16 Dios le dio la ley a Israel, no a los gentiles, pero a los gentiles la ley Dios se la dio en el corazón. Pongan atención porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas las cosas de la ley, estos no teniendo ley son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la obra de la ley escrita en los corazones de ellos, dando testimonio juntamente a su razonamiento, su conciencia, entre ellos acusándoles o defendiéndoles también en el día en el cual Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, nuestra conciencia es la ley. Yo sé que hice lo malo, lo sé, mi conciencia me acusa. Debiste haber hecho lo bueno y no lo hiciste, pecaste por omisión. Entonces sabemos que estamos condenados. Hay una ley en todo ermitaño, en todo hombre cavernario, en todo hombre que está en el Himalaya, en la selva del Ecuador, el indígena, sabe, sabe porque tiene la conciencia, la ley escrita en el corazón. Ya no es víctima, no es víctima de la ignorancia, no es víctima ni tampoco es inocente. Basta que Dios detecte que una persona le esté buscando y Dios moverá cielo y tierra y se le revelará revelará a un cavernario. Así que no te preocupes de los demás. Preocúpate de ti que tienes la Biblia. Algo de la Biblia te ha llegado a ti porque eres bendecido de ser un habitante del mundo cristiano occidental que hemos sido iluminados por la Biblia, ¿verdad? Entonces, el ser humano perdió la inocencia en el huerto del Edén porque Adán comió del fruto del conocimiento del bien y del mal y eso ha sido heredado todo ser humano. Y en Romanos capítulo 2 versículos 14, 16 Dios dice los judíos tienen la ley los gentiles no la tienen pero Dios le sumergió la ley en el corazón al hombre. Entonces los gentiles los que no somos judíos sabemos hacer lo bueno y sabemos hacer lo malo. Debía haber hecho eso. Lo que hice estuvo malo. Mi conciencia me acusa no me deja dormir tranquilo no me deja dormir mi conciencia me está acusando de que yo le mentí a mi papá le robé a mi tía le mentí le contesté a mi mamá mi conciencia me acusa soy culpable entonces todos los seres humanos han hecho sacrificios desde Caín y Abel los egipcios sacrificaban a Amon Ra a otros dioses los aztecas los mayas los incas al dios sol inti sacrificaban las pachamamas sacrificaban niñitas sacrificaban sacrificios para calmar la ira de los dioses Dios en sacrificio ofreció a su hijo para quitar el pecado del mundo el hombre sabe que tiene que haber un sacrificio por los pecados por lo tanto penalmente hablando el pecado penalmente se paga con la muerte del alma así se paga penalmente el pecado uno solo por sí solo indistintamente a los demás pecados que pudieron no cometerlo penalmente se condenan con la muerte del alma y tienen que ser todos pagados no pueden ser pagados parcialmente no hay tal cosa como que unos poquitos pecados los paga usted y otros poquitos pecados los paga Cristo si hay unos poquitos pecados que los paga Cristo en vez de usted y otros pecados que los tiene que pagar usted entonces usted va aquí va al infierno a esperar el tormento el juicio y esos poquitos pecados los paga acá porque los pecados penalmente de carácter penal se pagan con la muerte del alma en el lago del fuego así que para que usted sea librado de ir al infierno todos tienen que ser pagados todos el 100% de los pecados que usted comete en su paso por este mundo y fue eso lo que hizo Cristo Cristo le dijo al padre padre yo voy a tomar el lugar del ser humano cualquier cosa que le cause a él la muerte de su alma impútemelo a mí por acción o por omisión en su paso por este mundo entonces una persona un día tiene malos pensamientos se masturba tiene fantasías sexuales codicia a un mijito rico a un varón tiene pensamientos tiene cosas malas le contesta a la mamá le mienta al papá pecado eso impútemelo a mí padre impútemelo a mí que no haya nada que él cometa haga o deje de hacer que le condenen su alma a la muerte impútemelo a mí hasta que él se muera entonces la persona quedó exenta de toda condena de toda condena porque Cristo se dejó imputar penalmente con todo tipo de acciones o omisiones que nosotros hicimos en este paso por este mundo ponga atención en lo que hizo Cristo Cristo es nuestro sustituto en nuestro paso por este mundo a Cristo en la cruz de Calvario le han sido imputados penamente los pecados que cometeremos en todo nuestro paso por esta vida no quedó ningún pecado en este paso por este mundo que no le fuese cargado a Cristo en la cruz de Calvario usando de omnisciencia el Señor preconocimiento de saber anticipadamente cada tipo de pecados que nosotros cuando nacieramos en este mundo y los empezásemos a cometer antes de que nosotros naciésemos y los empezásemos a cometer hasta que nos muriésemos de antemano lo supo todo Cristo y en la cruz se los dejó imputar entonces si a una persona aquí le falta el respeto a la mamá miente roba mata vuelve a mentir vuelve a codiciar se masturba después tiene sexo con un hombre que no es su esposo fornica está viviendo en fornicación adulterio todo eso padre impútemelo a mí que no haya ningún acto por acción o por omisión que él haga que le quite la vida a su alma que le condene su alma a la muerte que no haya nada en lo absoluto impútemelo a mí yo lo pago en vez de él toda imputación penal a Cristo entonces Cristo nos dejó inmortal imposible ser condenada a nuestra alma a la muerte eso es vida eterna para el alma pecadora eso es lo que hizo Cristo en la cruz por eso que Jesús conoció todo el globo terráqueo desde la hora sexta hasta la hora novena Mateo capítulo 27 versículo 45 al 46 y cuando estaban todos los pecados de nuestro paso por esta vida hasta que nos muramos imputados a Cristo el padre le quitó el amparo porque así se condena penalmente el alma a la muerte desamparo eterno entonces en la cruz Cristo quedó desamparado entonces nosotros tenemos que ir al salmo 22 en el versículo 14 versículo 14 dice mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas mi corazón cuando Cristo estaba en la cruz cargado con todos nuestros pecados desamparado por el padre experimentando la muerte de su alma porque eso es muerte separación en Juan capítulo 14 el señor le dijo a Felipe porque Felipe le pregunta al señor muéstranos al padre y nos va eso le dice Felipe al señor muéstranos al padre y nos va hasta para poder creer entonces el señor le responde a Felipe Felipe tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al padre el que me ha visto a mí ha visto al padre que me envió no creéis que yo soy en el padre y el padre en mí fusión el padre y el hijo fusionados eternamente pero esa fusión se rompió en la cruz eso es muerte el alma de Cristo entró en muerte pero ahora su cuerpo su cuerpo sufrió un colapso su corazón sufrió un paro cardiorrespiratorio lo dice salmo 22 versículo 14 mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas hay personas que están en un hospital siendo intervenidos quirúrgicamente entonces la persona está puesta en una camilla y lo y lo le colocan un un somnífero cierto un somnífero una máscara con un somnífero y la persona se va en el sueño queda dormida y le empiezan a registrar los signos vitales el latido del corazón el corazón la persona está respirando tiene signos vitales entonces los médicos cuando ya ven que la persona está dormida lo abren al paciente con un bisturí y lo empiezan a intervenir quirúrgicamente pero de repente la persona sufre una descompensación un paro cardiorrespiratorio entonces la persona está con signos vitales entonces la persona entra en muerte clínica esto no es poco común cuando están interviniendo quirúrgicamente en las clínicas en los hospitales cuando están operando los médicos los pacientes esto no es poco común entonces la persona tiene que ser objeto de una reanimación cardiopulmonar RCP reanimación cardiopulmonar porque el corazón se detuvo y hay veces no siempre pero hay algunas veces que los mismos pacientes relatan una experiencia que ellos viven en ese periodo de muerte transitoria es un tipo de muerte clínica donde el corazón sufre un paro cardiorrespiratorio entonces ellos describen que ellos salieron de su cuerpo y siempre ellos se están mirando cierto su cuerpo ahí en la camilla pero dentro del pavión quirúrgico están suspendidos y ellos ven las enfermeras ven los médicos los médicos que están interviniéndole que se retiran un poco una distancia una distancia menor se destira se retiran para permitir que una cuadrilla de personas que tienen unos electroimanes apliquen descarga de corriente continua al pecho aplicándole la reanimación cardiopulmonar para que el corazón vuelva a latir pero en ese momento en ese tiempo el paciente está inerte está muerto pero transitoriamente sufrió una muerte clínica el corazón se detuvo entonces la persona no tiene signos vitales no hay respiración y no hay latido del corazón el corazón no está latiendo está está inerte está el cuerpo está en la camilla entonces los médicos no ven que la persona se desdobló lo que se ve con la vista de los ojos es el cuerpo físico y la sangre pero el alma el alma no se ve y el alma del paciente se ha desdoblado usted puede encontrar en alguna librería algunos libros donde describen los pacientes que experimentaron esta experiencia que ellos se separaron del cuerpo el alma pero siempre Dios le permite que el alma esté desdoblada dentro del pabellón quirúrgico del recinto hospitalario Dios no permite que el alma salga de este mundo porque si una persona muere y el alma sale de este mundo el alma no puede volver a este mundo entonces es un desdoblamiento parcial hasta cierto punto cierto cierta área del volumen donde se mueve la persona entonces los paramédicos digamos le están aplicando corriente continua al pecho y la persona sigue sin signos vitales el corazón sigue sin latir y no hay respiración no hay respiración entonces toda la gente mira el cuerpo del paciente que está cadáver está inerte no hay signos vitales no hay respiración no están los pulsos del corazón registrados en la máquina pero la persona misma está desdoblada no a no todos los pacientes le ocurre eso pero algunos sí entonces el alma sale del cuerpo por un instante se separa es una muerte de tipo clínica pero luego el intenso trabajo de reanimación cardiopulmonar logra logra un efecto ¿verdad? entonces de repente aplicándole descarga eléctrica de corriente continua al pecho por unos extraimanes entonces súbele súbele la intensidad más carga eléctrica de corriente continua entonces los médicos están a punto de decir ya bueno no sigan más hora de muerte 6 de la tarde con 30 minutos momento momento de repente logra éxito el trabajo de reanimación cardiopulmonar hasta que se activa el corazón ¿cierto? entonces la persona está los paramédicos se esfuerzan a aplicar más descarga eléctrica al pecho para que el pecho vuelva a latir porque está en paro cardiorrespiratorio y ahí es cuando el alma vuelve al cuerpo y a todo este evento que estoy contándole a ustedes de lo que ocurre en las clínicas cuando la persona está siendo intervenida y el cuerpo está muy débil a veces no resiste la operación bueno hay otras personas que definitivamente el alma que se desdobló sale parte al más allá entonces ya entró a la eternidad ya no puede volver a la vida pero hay algunas almas que quedan dentro del recinto hospitalario están desdobladas Dios entonces no les permite que las almas salgan de este mundo ¿verdad? y vuelven al cuerpo producto de esta reanimación cardiopulmonar entonces recuperan al paciente lo terminan de operar y lo despachan a una sala de recuperación entonces esos pacientes después le cuentan a los mismos médicos y a sus familiares ¿sabe que yo lo estaba viendo usted? estaba flotando veía los focos del pavión quirúrgico veía la camilla me veía mi cuerpo veía lo que me estaban haciendo aplicándome descarga eléctrica en el pecho lo vi todo y algunos médicos le dicen bueno llévenlo a las páginas de un libro relátenlo para que la gente le pueda servir de algo muchas de esas personas ven un túnel ¿verdad? con una luz y están desdoblados y ven seres queridos que están en estado de juventud y a todo eso es engaño diabólico ¿no? que hemos creído en Cristo Pablo dice ausentes el alma ausente en el cuerpo y el espíritu y el alma presenta al Señor o sea cuando la persona muere el alma sale del cuerpo habiendo hecho efectiva la vida eterna para su alma por la fe en el evangelio la persona inmediatamente está presente al Señor ausente en el cuerpo y cuando la persona que no ha creído en Cristo muere abre sus ojos inmediatamente el tormento no existe tal cosa como un túnel bueno esas cosas que presencian algunas personas que se desdoblan y ven un túnel todo eso sigue siendo un engaño satánico son personas que no se han arrepentido no han creído con fe en el evangelio pero sufren esta experiencia es tan bonita ángeles de luz ángeles satánicos que se eviten como ángeles de luz entonces las personas dicen ah mira me está esperando Dios y había un túnel con una luz tan hermosa ¿cierto? había una luz bonita y yo veía a mi mamá jovencita y me decían ven ven está todo bien entonces después las personas cuando regresan a este mundo o sea cuando su alma se vuelve a meter al cuerpo ellos le pierden miedo a la muerte dicen no yo vi un túnel y eso es lo que me va a esperar a mí cuando yo me muera siguen siendo engañadas por Satanás siguen siendo engañadas por Satanás todo eso todavía sigue siendo un engaño diabólico de ángeles caídos seres de luz pero que son del diablo diabólico no es que el diablo los haya creado a ellos sino que Dios los creó a estos ángeles pero estos ángeles se rebelaron contra su creador siguiendo a Satanás en su rebelión contra el creador Satanás también ha sido creado por Dios ya entonces ¿qué sucedió en la cruz? en la cruz del Calvario Cristo también en concordancia con el Salmo 22 versículo 14 mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas el corazón de Cristo sufrió un paro cardiorrespiratorio su cuerpo no resistió entonces el corazón de Cristo colapsó en la cruz entonces él también sufrió un tipo de muerte transitoria para poderle darle cumplimiento al Salmo 22 versículo 2 clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo recordemos siempre tengamos muy presente que la condena a la muerte es contra el alma no contra el cuerpo ni contra el espíritu sino contra el alma por supuesto que el cuerpo muere también el espíritu muerte espiritual y Dios lo hace nacer de nuevo muerte física y hay resurrección para vida y resurrección para muerte pero si el alma llega a salir del cuerpo y entrar a la eternidad no puede volver a esta vida o sea el alma nunca tiene que morir nunca tiene que experimentar el desamparo entonces aquí en el Salmo 46 leemos nosotros Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones ah pero eso tiene un tiempo un tiempo aceptable para las personas que no entran por Cristo al camino angosto por eso según de Corintios 6 versículo 1 y 2 os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano porque dice en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido he aquí ahora antes de que tú fallezcas físicamente he aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación no cuando te mueras al fallecer físicamente habrás sellado eternamente para amar el destino de tu alma si mueres sin haber entrado por Cristo al camino angosto entonces las personas tienen que entender los seres humanos que la condena es contra el alma se trata del alma no se trata del cuerpo o sea Cristo experimentó la muerte de su cuerpo muerte física pero también experimentó la muerte del alma si Cristo no hubiese experimentado la misma condena que tiene que experimentar un alma humana producto de sus pecados todavía nuestras almas estarían condenadas a la muerte entonces tenemos nosotros en la cruz que el Señor Jesucristo fue desamparado el amparo eterno la unión eterna entre Dios Padre y Dios Hijo se rompió en la cruz cerca de la hora novena entonces ahora el Señor Jesucristo estaba en la cruz su alma fíjense que en Juan 10 versículos 17 al 18 el Señor nos está diciendo algo extremadamente importante en Juan capítulo 10 versículos 17 al 18 permítame tomar un poco de café Juan capítulo 10 versículos 17 al 18 Cristo dice por esto me ama el Padre porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar nadie me la quita mi vida el alma yo de mí mismo la pongo mi alma mi vida tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre o sea el Padre le dio un mandamiento al Hijo poner su vida y luego producto de una muerte volverla a tomar el alma en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 4 dice viniendo al mundo de Cristo viniendo al mundo dice sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste ni te agradaron más me preparaste cuerpo que es lo que dice el Señor de Jeremías Jeremías 1.5 antes que te formase en el viento te conocí antes te di por profeta de las naciones o sea el Señor viene de la eternidad y en Belén de Judá el Espíritu Santo deja a María embarazada esperando un hijo es el hijo Emanuel Dios con nosotros entonces para poder el Señor entrar a este mundo con forma humana cuerpo humano ese cuerpo humano le fue preparado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo entonces el Señor puso su vida en ese cuerpecito en gestación en el vientre de María por esto me ama el Padre porque yo tengo poder de poner mi vida eso ocurrió en Belén de Judá por eso que los verdaderos salvados celebramos Navidad yo siempre pongo un pino pongo un pesebre en Navidad y celebro a mi Salvador me importa un rábano si los religiosos en oscuridad pentecostales bautistas calvinistas lo que sea dicen no nosotros no celebramos Navidad porque eso es una fiesta pagana porque tú eres un hijo del diablo no celebras Navidad que me importa a mi la fecha a mi no me importa nada la fecha es que Cristo no nació en diciembre que me importa a mi me importa celebrar Navidad la natividad de Cristo y si el mundo que está en completa oscuridad que está en completa oscuridad los que están condenados a la muerte ponen un pinito y hay una conmemoración del nacimiento de Cristo yo también lo hago también lo hago con mayor razón yo entonces esto ocurrió en Belén de Judá ahí Cristo puso su vida y luego en la cruz el Señor su cuerpo cerca de la hora novena experimenta una especie de muerte clínica y su alma sale de este mundo el alma el alma de Cristo no queda cerca de la cruz como así le ocurre a los que sufren muerte clínica que sus almas quedan flotando siempre dentro del recinto hospitalario del parión quirúrgico porque Dios no les permite que ellos salgan de este mundo porque si no no pueden volver a la vida a la vida física pero Cristo si puede y como Cristo si puede nos sustituye la condena entonces Cristo está tomando nuestro lugar y su alma sale de su cuerpo para cumplir el Salmo 22 recordemos que lo que dice el Señor Jesucristo a gran voz en Mateo 27 versículo 45 específicamente en el versículo 46 el Señor dice Eli Eli lava sabáctame Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? es el cumplimiento del Salmo 22 que fue escrito 900 años más o menos antes de que Cristo naciera en Belén de Judá el rey David el ungeo de Jehová compone este Salmo completamente dirigido por el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo entonces para poder cumplir lo que está escrito en el Salmo 22 al pie de la letra el alma de Cristo salió de este mundo igual que un alma que por sus pecados tiene que salir de este mundo e ir al infierno a esperar en tormento el juicio y aquí entrar en desamparo eterno en muerte eterna lago de fuego todo esto lo experimentó Cristo en la cruz en un abrir y cerrar de ojos porque cuando uno muere el alma entra en la eternidad y en la eternidad no hay tiempo es de día y de noche de día y de noche el alma de Cristo traspasó el umbral de la muerte y entró a la eternidad día y noche día y noche día y noche en estado de desamparo o sea Cristo estaba exclamando estoy en muerte eterna aquí fue desamparado lo exclamó el Señor Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? el alma de Cristo entró en muerte pero cuando su corazón se detuvo su alma en estado de muerte entra en la eternidad de día y de noche de día y de noche estado de muerte eterna es lo que le corresponde a un alma que no entró por Cristo en el camino angosto que por sus pecados tiene que por su cuerpo morir y su alma entrar en desamparo eterno en la eternidad cuando el alma sale de este mundo el alma humana no puede volver a la vida no puede no puede volver de más allá entra en la eternidad sin marcha atrás pero el que sí puede es Cristo y lo hizo Cristo entró en la eternidad en estado de muerte desamparo entonces aquí se está cumpliendo Salmo 22 versículo 2 clama a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo con la vista de los que estaban contemplando presencialmente la cruz alguien podría decir yo veo a Cristo crucificado unas horas nada más unas horas en mi reloj yo veo con mi vista la sangre preciosa de Cristo vertida en la cruz veo su cuerpo morido por nuestros pecados pero no veo su alma y la salvación del alma es por la fe y fe es convicción de lo que no se ve Hebreos 11 1 es por la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero la salvación del alma es por la fe no en lo que se ve sino en lo que está escrito 2 Corintios 4 13 pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos lo que está escrito fe en lo que está escrito en la santa palabra de Dios fe en lo que está escrito aquí en la santa palabra de Dios Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a lo que está escrito exactamente en conformidad a lo que está escrito Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mí reposo ahí está la condena ahí está la condena de nuestras almas ahí Cristo la está padeciendo muerte eterna el alma que pecare esa morirá el alma de Cristo estaba en muerte eterna muerte eterna ¿eh? versículo 14 versículo 14 dice versículo 14 del salmo 22 he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entranas el corazón de Cristo sufrió un paro cardiorrespiratorio igual que las personas que están siendo intervenidas en una muerte clínica estaba todo en oscuridad María las mujeres el discípulo amado no logran ver lo que estaba ocurriendo y Cristo entra en muerte el alma de Cristo sale a la eternidad cumpliendo el salmo 22 versículo 2 clamo a ti de día y no respondes y de noche no hay para mi reposo pero Cristo estando en la eternidad en estado de desamparo desamparo eterno muerte eterna separado del Padre en la eternidad esto es algo que nosotros jamás podremos entenderlo en su real dimensión no lo podemos entender no nos cabe en la cabeza estando en la eternidad desamparado por el Padre no teniendo comunión con el Padre en eternidad esto es algo que no podemos entender es el alto precio que tuvo que pagar Cristo en rescate de nuestras almas entonces luego Cristo tenía que consumar lo que el Padre le encomendó por esto me ama el Padre porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar nadie me la quita yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre volverla a tomar la vida de mi alma entonces viene Cristo igual que una persona que es producto de la reanimación cardiopulmonar el alma entra nuevamente en el cuerpo Cristo volvió a tomar su vida la volvió a tomar entrando su alma de la eternidad en su cuerpo y tenemos que ir nosotros a Juan 19 versículos 25 al 30 las densas oscuridades que se habían cerdido sobre todo el mundo esas densas tinieblas se habían despejado o sea yo 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 creo que eso ya era premisa de algo maravilloso que había ocurrido ahora por fin María las mujeres que estaban con ella el discípulo amado ven el Señor su alma entra en el cuerpo agonizante en la cruz y recobra la vida física del Señor volvió de la eternidad en estado de muerte eterna en ese momento Cristo pagó la condena que nuestras almas debían pagar mi alma producto de mis pecados tiene que entrar en la eternidad ir al infierno a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco y aquí pagar por mis pecados siendo lanzada mi alma al lago de fuego todo esto es desamparo eterno para el alma pero todo esto Cristo lo experimentó en la cruz Cristo cuando murió por nuestros pecados y su cuerpo fue puesto en la tumba de José Arimatea él descendió a la parte más baja de la tierra ya unido al Padre no descendió en condena Cristo no fue al infierno no el infierno es una antesala en tormentos antesala en tormentos una antesala en tormentos de las almas humanas que están condenadas en espera del juicio en cambio el juicio y el lago de fuego Cristo lo experimentó en la cruz ¿se entiende? el infierno es una antesala en tormentos para las almas humanas que están condenadas a tener que ir al infierno al lago de fuego recordemos que en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15 dice y el Hades y el infierno entregaron a los muertos que había en ellos entregaron o sea que el infierno es una antesala en tormentos nada más no es un lugar para siempre es un lugar transitorio es un fuego fuego tormento pero en espera del juicio y cuando ocurra el juicio el alma será ejecutoriada ¿cierto? la pena a la muerte del alma se ejecutará muerte segunda la muerte del alma al lago de fuego ese es el lugar definitivo el lugar eterno es un lugar espantoso fue preparado para Satanás y sus ángeles no para la raza humana pero la raza humana al no entrar por Cristo al camino angosto va a tener que definitivamente ir a este lugar preparado para Satanás y sus ángeles bien entonces el Señor Jesucristo cuando cumple lo que el Padre le encomendó el Señor Jesucristo consumó en la cruz tres cosas primero la promesa que Dios le hizo a Abraham en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra completamente consumados segundo la promesa que Dios nos hizo a nosotros Juan 10 28 yo le doy vida eterna completamente consumado y tercero lo que el Padre le encomendó volver a tomar su vida es decir estando en desamparo eterno en muerte eterna de la eternidad Cristo volvió a tomar su vida entonces vamos a Juan 19 versículo 25 al 30 se despejó las tinieblas el Señor estaba en muerte eterna volvió a recobrar su vida era un cuerpo agonizante a punto de definitivamente morir entonces el Señor su alma en estado de muerte eterna muerte eterna él vuelve a tomar su vida física la recobra y el Señor ahora ve a María todo eso nos está relatando Juan en Juan 19 versículo 25 al 30 y le dice a María estando el Señor crucificado mujer es ahí tu hijo o sea por el discípulo amado por Juan entonces Juan estaba ahí al lado y el Señor le dice a Juan hijo es ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa eso lo consigna Juan lo más hermoso que uno puede oír es lo que está en el versículo 28 Juan 19 28 después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed en el salmo 22 versículo 14 y 15 dice mi lengua se pegó mi paladar o sea Cristo estaba muriendo con nuestros pecados estrictamente conforme al salmo 22 mi lengua se pegó mi paladar y antes mi corazón fue como cera ya entonces que sucede que el Señor sabía que estaba todo consumado antes de morir definitivamente antes de la muerte definitiva de su cuerpo físico en el libro de Levítico leemos la vida de la carne en la sangre está pero no la vida del alma o sea el cuerpo tiene vida en tanto el alma esté viviendo en el cuerpo recordemos Proverbios 24 23 o sea Proverbios 4 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él manda la vida Dios al alma le llama corazón asiento de las emociones entonces todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo el cuerpo tiene vida si el alma desampara el cuerpo el cuerpo pierde la vida que fue lo que le pasó al Señor cerca de la hora novena su alma se desdobló y el cuerpo quedó sin vida pero como estaba oscuro María Juan los que estaban ahí no lo vieron a Cristo completamente inerte sin vida física sin vida física su corazón fue como cera paro cardiorrespiratorio su alma estaba en la eternidad había salido de este mundo y entró en la eternidad sustituyéndonos el alma a nosotros Cristo tomando nuestro lugar como si nosotros estuviésemos pagando con la muerte de nuestras almas en muerte eterna por nuestros pecados pero Cristo a diferencia de nosotros tiene el poder de volver a la vida a este mundo nosotros no tenemos ese poder y como Cristo si lo tiene nos sustituye la condena Cristo se deja condenar igual que nuestras almas tendrían que ser condenadas primero Cristo asume nuestros pecados él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre madero a él le fueron imputados a él 1 Pedro 2.24 Isaías 53.6 y por razón de aquello el desamparo entró en muerte su alma pero luego su cuerpo colapsa y el alma en desamparo entra en la eternidad muerte eterna y ahora Cristo tenía que consumar lo que el Padre le había encomendado volver a tomar su vida entonces cuando Cristo la volvió a tomar sabía que estaba todo consumado Juan 19.28 sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado ¿qué es lo que ya estaba todo consumado? Génesis 21.18 en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra completa y absolutamente consumado Cristo es la simiente de Abraham la descendencia de Abraham en él todos salvos del infierno segundo lo que él nos prometió Juan 10.28 yo le doy vida eterna completa y absolutamente consumado ahí lo cumplió el Señor tercero lo que el Padre le ordenó poner su vida y volverla a tomar la había vuelto a tomar completa y absolutamente consumado ahí nos salvó el alma el Señor ahí pagó el precio el rescate a nuestra alma él pagó el precio que nuestras almas debían pagar muerte eterna entonces ya no pagamos nosotros el precio por producto de nuestros pecados los pagó Cristo en vez de nosotros entonces cuando Cristo estaba ya en la cruz había vuelto a tomar su vida le habla a María le habla a Juan y Juan consigna después de que el discípulo mato recibió desde aquella hora recibió a María en su casa después de esto sabiendo Jesús en la cruz que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed para poder gritar a los cuatro vientos lo que ya sabía que estaba todo consumado la vida eterna para nuestras almas lo que había prometido el Señor tuvo que mojar sus labios porque se le había pegado su lengua a su paladar entonces los soldados romanos habían una vasija llena de vinagre empapando una esponja en vinagre acercándose a la boca cuando lo hubo probado dijo finish y ahí murió definitivamente la palabra griega es TESTEL ESTAY consumado es y entregó su espíritu las rocas se partieron hubo un gran terremoto el velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo se rasgó de arriba abajo dando a entender con ello que la entrada está liberada la entrada para ir al cielo está liberada no hay que pagar ningún precio el precio lo pagó Cristo los religiosos dicen que la entrada está liberada pero hay que pagar algo más que no está del todo liberada que la salvación para irse al cielo en vez de irse al infierno es por lo que Cristo hizo en la cruz más lo que tú tienes que seguir haciendo y dejando de hacer la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz pero si tú eres un tibio te vas al infierno o sea tienes que dejar la tibieza tienes que pagar un precio más tienes que guardar santidad porque dice en Hebreos 12.14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor así que si tú no eres santo si no tienes santidad igualmente te vas al infierno o sea tienes que creer lo que Cristo hizo por ti más tener santidad la santidad es Cristo querido amigo no tú tú eres una persona que está bañada en pecado yo soy un pecador igual que tú los dos somos pecadores más cuando Cristo la santidad entra dentro de mí yo tengo la santidad la de Cristo sin la cual nadie verá al Señor ahí se cumple Hebreos 12.14 por cuanto eres tíbil y no eres frío ni caliente te vomitaré en mi boca es una reprensión manifiesta no es condena así que olvídate de Apocalipsis 3.16 olvídate de Hebreos 12.14 olvídate de Hebreos 2.3 cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande no el texto original dice habiendo descuidado así que eso es otra cosa es no habiendo creído en Cristo que ya te salvó pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer que Cristo ya nos salvó decir que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz más lo que yo tengo que seguir pagando yo tengo que seguir haciendo y dejando de hacer eso es rehusar creer en el Hijo eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad de Hebreos 12 perdón Hebreos 10 versículo 26 al 30 Juan 3.36 el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna ¿qué es lo que dijo el Hijo de Dios? yo le doy vida eterna ¿y dónde lo cumplió? en la cruz consumado es la vida eterna Juan 19.30 entonces el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él ¿qué es lo que es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Hebreos 10 versículo 26 al 30 es rehusar creer que ya Cristo nos dio la inmortalidad la vida eterna decir que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz más lo que yo tengo que hacer es permanecer en el pan permanecer en la vid porque si yo no permanezco en la vid es cortado soy cortado y echado al fuego pero cuando Cristo entra en mí es la vid la que entra en mí y está Cristo en mí y yo en él cual pámpano en la vid la vid en este pámpano ahí se cumple Juan 15 4 permanentemente Cristo en mí y yo en él o sea lo hizo Cristo no lo hice yo nosotros no podemos como el pámpano estar permaneciendo en la vid y como eso no lo podemos hacer entonces la vid permanece dentro de nosotros entonces la vid entra a nosotros cual es pámpano entonces ahí se cumple que estamos permanentemente en Cristo Cristo en mí y yo en él los que hemos creído en la salvación de Cristo hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los creyentes de Galacia carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Gálatas capítulo 2 versículos 20 al 21 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí si la santidad que es Cristo vive en mí yo tengo la santidad la de Cristo no la mía sin la cual nadie ve al Señor con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuera la justicia entonces por demás murió Cristo y Cristo no murió por demás Cristo murió en vez de mí por los pecados de mí para que yo me fuera condenado a la muerte por los pecados míos sustitución de condena en la cruz Cristo me estaba tomando mi lugar ¿ya? el Padre ya Cristo le dijo al Padre Padre yo soy Ulises todos los pecados todas las cosas que Ulises haga que le pudiese quitar condenar su alma a la muerte eterna impútemelo a mí como que si yo fuera Ulises eso fue lo que hizo Cristo tomando nuestro lugar en un juicio de condenación por todos nuestros pecados que ocurrió en la cruz en vez de que nosotros vayamos a este juicio en Ecclesiastes 12.13 dice el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre porque Dios traerá todo ahora a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala pésima noticia pero vino Cristo a la cruz y en la misma medida que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo fue entregado y en él fue encargado todos nuestros pecados y él los pagó en vez de nosotros en este juicio Hebreos 9.27 y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio así también Cristo una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos por eso 1 Pedro 2.24 Cristo quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero por lo tanto ahora Cristo dice de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y a juicio no viene ha pasado de muerte a vida ya nos vamos a juicio en Eccles Estés capítulo 12 versículo 13 dice el fin de todo el discurso oído es este tiene a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre porque Dios traerá todo ahora a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala ah pero vino Cristo un amigo y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto ir a juicio así también Cristo sustituyéndonos para que nosotros nos vayamos a este juicio Cristo fue a este juicio de condenación por todos nuestros pecados aquí fueron condenados nuestros pecados penalmente para que no sean condenados aquí entonces nosotros al creer en Cristo ya nos vamos a juicio en Juan 10 versículos en Juan 5 primera de Juan 5 versículos 10 al 12 leemos el que cree en el Hijo de Dios el Hijo de Dios dijo yo le doy vida eterna y la consumó en la cruz consumado es el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo o sea tiene Cristo morando adentro Cristo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Romanos 8 y 16 el espíritu mismo el espíritu de Cristo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios tenemos seguridad de ser hijos de Dios una persona que no tiene a Cristo morando dentro por muy cristiano que sea no tiene seguridad está en la dependencia de él todavía no ha entrado está procurando entrar no ha entrado está procurando entrar es un pentecostal un bautista un anglicano un presbiteriano calvinista un mormón católico está procurando entrar por mérito se quiere ganar la salvación en cambio los que hemos entrado tenemos a Cristo sumergido dentro entonces el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Romanos 8 y 16 Romanos 8 y 16 en primera de Juan 5 versículos 10 al 13 dice Juan el que cree en el hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida estas cosas os he escrito dice Juan a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna en Romanos 8 y 9 dice el apóstol si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él y solamente cuando una persona cree con fe en el evangelio le ha sumergido Cristo dentro en 2 Corintios 13 5 exhortación examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probados a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que no esté a menos que estéis reprobados en cuanto a tu fe en 1 Corintios 11 1 Corintios 11 dice porque es necesario que entre vosotros los que están vinculados a Cristo los que han entrado y los que están procurando entrar entre vosotros haya disensiones peleas pleitos divisiones se aparten para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados 1 Corintios 11 está lloviendo intensamente está lloviendo a raudales espero que tenga señal entonces aquí tenemos las vírgenes prudentes que juntamente con sus lámparas para recibir al novio tomaron tomaron consigo aceite y aquí están las vírgenes que están esperando el rapto el avenimiento de Cristo pero tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite y eso lo resolvió todo Mateo capítulo 25 versículo 1 al 13 aquí tenemos las espigas de trigo y tenemos las espigas de cizaña aquí tenemos las vírgenes prudentes y tenemos las vírgenes insensatas aquí están los que están procurando entrar todavía porque no han entrado y aquí están los que ya hemos entrado Hebreos 4 versículo 1 al 3 temamos pues no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo parezca alguno de vosotros no haber entrado haber quedado rezagados no haberlo alcanzado el reposo porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva el evangelio como a ellos pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva o no era acompañado de fe en los que lo oyeron más nosotros los que hemos creído entramos o sea creer en Cristo yo creo en Cristo que Él me salvó pero estás convencido has creído con fe o has creído con cierta incertidumbre si crees con cierta incertidumbre no vas a entrar vas a estar procurando entrar yendo todos los días domingo al templo evangélico adorando al Señor diciéndole Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios hicimos muchos milagros Señor Señor no no querido amigo tú tienes que creer con fe estar plenamente convencido que por lo que Cristo hizo por ti en la cruz tú tienes vida eterna que no hay ningún pecado que tú cometas queriendo cometerlo no queriendo que te condenen tu alma a la muerte porque aquel que fue condenado a la muerte de su propia alma por causa de los pecados que tú cometerás en tu paso por este mundo fue Cristo entonces te dejó con vida eterna con inmortalidad entonces tenemos nosotros Hebreos 4 tenemos también segunda 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 de Corintios 13 5 examínate si estás en la fe al Espíritu Santo y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él Romanos 8 9 si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él el aceite el aceite las vírgenes insensatas saliendo al encuentro con el novio o el arrebatamiento no tomaron consigo aceite y eso les impidió entrar en cambio los vírgenes prudentes tomando sus lámparas si tomaron consigo el aceite y el aceite figura del Espíritu de Cristo el Espíritu Santo y en Romanos 8 9 dice si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros vírgenes sinónimo de pureza moral más si el Espíritu de Dios muere en vosotros y si el Espíritu de Cristo no muere en ti no eres de Cristo si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él y el Espíritu de Cristo el Espíritu Santo es el aceite en las vírgenes prudentes cuando Cristo en la cruz muere por nuestros pecados su cuerpo es sepultado tres días al tercer día es resucitado y aparece a muchos testigos acabando este periodo de cuarenta días más o menos de dar testimonio de que había resucitado saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén y leemos nosotros Marcos capítulo 16 versículo 15 al 16 y el Señor les dice id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura se lo dice a sus creyentes dos requisitos el que creyere en el Evangelio el que creyere en el Evangelio y fuere bautizado ese es el segundo requisito pero ese bautismo no es el bautismo visual testimonial el bautismo físico que es inmersión en el agua no es el bautismo invisible el bautismo espiritual invisible al ojo que es la inmersión del Espíritu de Cristo dentro en otras palabras Cristo está diciendo id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura el que creyere en el Evangelio y como resultado de haberlo creído con fe entonces yo le sumergiere dentro de él al Espíritu Santo yo mismo en forma espiritual entrase a morar dentro de él como resultado de haber creído con fe en el Evangelio esa persona será salva y el que no creyere será condenado o sea la condena al infierno por no creer en el Evangelio no por ser pecador no por ser un tibio no por no perseverar no por no guardar santidad no es por no creer porque ya Cristo nos consumó en la cruz la salvación de nuestras almas y esta vida eterna se hace efectiva por la fe es lo que ya Cristo consumó creer con todo el corazón que ya somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz entonces ese es el bautismo inmersión porque etimológicamente hablando la palabra bautismo significa inmersión el bautismo de Juan era cuando los israelitas se sumergían en el agua el bautismo para la iglesia es cuando el Espíritu Santo se sumerge dentro de un cuerpo de un salvado producto de que el Señor se convenció de que la persona le creyó con todo el corazón con fe entonces ahí es sumergido Cristo si la persona cree pero con duda no no entra Cristo muera dentro por eso según de Corintios 13 5 examinaos vosotros mismos estáis en la fe ¿qué es lo que es fe? Hebreos 11 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ahí no hay duda por ejemplo acerca de pedir sabiduría en Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7 el que tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual dará abundantemente pero pida con fe pida sabiduría con fe nada dudando porque el que duda es semejante a las ondas del mar no espere pues recibir cosa alguna el que tal haga el que pide dudando y si para recibir sabiduría hay que creer con fe cuanto más la salvación que ya Cristo consumó porque cuando una persona duda está tratando a Cristo de mentiroso y eso sí que no tiene perdón de Dios Cristo dijo de pecado por cuanto no creen en mí Juan 16 9 el pecado de incredulidad pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad de que Cristo nos dio la vida eterna la inmortalidad de Hebreos 10 versículo 26 al 30 es rehusar creer que Cristo nos dio la inmortalidad decir que la salvación se pierde porque si el pámpano no pertenece en la vida entonces he echado al fuego y que yo tengo que estar haciendo algo más no si la vida entró en el pámpano nosotros cuando creemos con fe lo que Cristo dice en la cruz lo que hace Dios es hacernos nacer nuestro espíritu de nuevo y sumerge a Cristo dentro de nosotros entonces la vida permanece en el pámpano y nosotros comemos su carne y bebemos su sangre recordemos que en Juan capítulo 6 Cristo dice simbólicamente el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna en sí mismo pero cuando Cristo entra invisiblemente a morar de nosotros nosotros hemos comido la carne de Cristo y bebido su sangre eso es algo que Dios hace en nosotros nosotros no lo podemos hacer pero Dios lo hace en nosotros cuando nosotros cumplimos las dos demandas cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio en Hebreos 9.12 gracias Gracias. 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 Gracias.